Que bonito sería curirte con mis besos hacerte solo mía tenerte desnuda y tocarte muy lento y que con mis caricias tiembles de emoción y pierdas el aliento que bonito sería besar todo tu cuerpo que bonito sería entregarnos completos hacerlo de mil modos darle rienda suelta sin pisar el freno y que con mis caricias tiembles de emoción y pierdas el aliento que bonito sería que me dieras tu cuerpo porque tu cuerpo me gusta porque me encanta también tu piel quiero tenerte conmigo así hasta el amanecer porque tu cuerpo me gusta porque me encanta también tu piel yo quiero estar contigo y que tú seas mi mujer con amor puro y sincero linaje norteño que bonito sería cubrirte con mis besos hacerte solo mía y que con mis caricias y que con mis caricias tiembles de emoción y pierdas el aliento que bonito sería que bonito sería besar todo tu cuerpo que bonito sería entregarnos completos hacerlo de mil modos darle rienda suelta sin pisar el freno y que con mis caricias tiembles de emoción y pierdas el aliento que bonito sería que me dieras tu cuerpo porque tu cuerpo me gusta porque me encanta también tu piel quiero tenerte conmigo así hasta el amanecer porque tu cuerpo me gusta porque me encanta también tu piel yo quiero estar contigo y que tú seas mi mujer gracias a ti